Proteger nuestro dinero, luego de todo el esfuerzo que se realizó para ganarlo, es una clave para poder producir mucho más en un futuro. Por eso no se preocupen amigos universitarios, pues hoy les enseñaremos los mejores lugares para poner tu dinero de forma segura y hasta multiplicarlo para lograr más sin tener que hacer nada. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Bienes raíces. En tiempos inquietantes para los bancos y el mercado de valores, el atractivo de la inversión inmobiliaria puede ser fuerte. Conviértete en propietario. Ponga parte de su capital en una propiedad, arréglela un poco, alquile y haga que sus inquilinos paguen la hipoteca. O, si está interesado en una oportunidad a corto plazo y tiene más experiencia, tal vez intente invertir casas. Bien hecho, los bienes raíces pueden tener una gran ventaja financiera. Sin embargo, también puede ser una inversión arriesgada y, a veces, voluble. Es cierto que las inversiones inmobiliarias residenciales y diversificadas han promediado un rendimiento de alrededor del 10% en los últimos 20 años, lo que es ligeramente mejor que el S&P 500 en ese periodo. Pero los bienes raíces también pueden ser una inversión poco confiable, especialmente a corto plazo. Un ejemplo extremo es la burbuja inmobiliaria que estalló y condujo a la gran recesión. La recesión económica mundial que comenzó en 2007 provocó que millones de personas perdieran sus trabajos y hogares, lo que provocó una caída del mercado inmobiliario. No está claro cómo la situación económica actual afectará en última instancia el valor de los bienes raíces. El gran impacto en la economía y el empleo probablemente limitará la capacidad del comprador para obtener efectivo y el deseo de desprenderse de él. Por otro lado, los vendedores que realmente necesitan vender pueden estar dispuestos a conformarse con precios más bajos. Y las reubicaciones debidas a personas que comenzaron a trabajar desde casa y abandonaron viviendas en el centro de la ciudad costosas y hacinadas han ayudado a las regiones suburbanas y extraurbanas en algunas partes del país, al tiempo que reducen los valores en algunas ciudades. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la frase seguridad financiera para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 2. Metales preciosos. Un escenario apocalíptico en el que los mercados financieros dejan de funcionar sostiene que el oro, la plata y otros metales como el platino o el cobre seguirán conservando su valor si no se aprecian. La probabilidad de tener que volver a un sistema de trueque con bienes físicos es mínima, pero puede tener sentido mantener un cierto porcentaje de sus activos de esta forma. Por un lado, los metales preciosos históricamente han proporcionado una correlación baja o negativa con otras clases de activos como acciones y bonos, lo que significa que cuando esas inversiones van hacia el sur, es poco probable que los metales la sigan, al menos muy lejos, e incluso pueden aumentar su valor. ¿Qué opinas de este consejo? ¿Sientes que es lo suficientemente seguro? Escríbelo en los comentarios y danos a conocer tu opinión, es muy importante para nosotros. Y no te vayas todavía, pues estos consejos cambiarán toda la seguridad de tu dinero al máximo. Número 3. Activos de lujo. Esta categoría de activos tangibles abarca bellas artes, automóviles, relojes, diamantes y otras joyas, y casi cualquier cosa que califique como Colección Univel. A su favor, son objetos que se pueden tocar y ver, frente a un extracto de cuenta bancaria que podría tardar en cobrarse si la entidad financiera que lo albergaba dejara de existir. Dicho esto, las inversiones de lujo no son una apuesta segura. Si bien los datos sobre sus rendimientos históricos son escurridizos, por lo general se piensa que han rezagado los rendimientos del mercado de valores, mientras que tienen periodos de rápida apreciación debido al sólido desempeño del mercado financiero o periodos de popularidad, lo que aumenta la demanda subyacente y los precios resultantes. Número 4. Efectivo, escondido. Aunque meter dinero debajo del colchón se ha convertido en un cliché, sin duda mantiene sus fondos a mano, aunque no necesariamente seguros. Por supuesto, también podría ocultar sus activos en una caja de seguridad o caja fuerte. Nuevamente, este método probablemente califique solo para un escenario apocalíptico o para tiempos de crisis de liquidez a corto plazo. Incluso entonces, mantenga solo una pequeña reserva, sobre todo porque la inflación erosiona constantemente el valor de la moneda con el tiempo. En una deflación, lo contrario es cierto, por supuesto. Número 5. En un negocio, quizás una granja. La compra de una empresa puede garantizar el rendimiento de su inversión, siempre que, por supuesto, la empresa genere ganancias. En tiempos muy malos, por supuesto, las empresas también sufren. Una granja puede ser un negocio particularmente tangible, si no confiablemente rentable. Tampoco es necesario que nos ensuciemos las manos. Con una llamada granja de inversión, contrata personal para manejar las operaciones agrícolas reales. Poseer tierras de cultivo también encaja bien con una mentalidad de supervivencia, ya que la tierra puede producir alimentos ante la remota posibilidad de una calamidad global o el colapso del sistema financiero global. Número 6. Cuentas bancarias de alto rendimiento. Hay una serie de opciones de cuentas bancarias de alto rendimiento en estos días. Esto incluye cuentas de ahorro de alto rendimiento, cuentas corrientes de recompensas y cuentas bancarias del mercado monetario. Sin embargo, a pesar del nombre alto rendimiento, es importante darse cuenta de que los rendimientos pueden no ser tan altos. El término alto rendimiento es solo en comparación con los rendimientos en cuentas más tradicionales. Sin embargo, si busca seguridad, una institución financiera asegurada por la FIC puede ayudarlo a mantener su capital sano y salvo, garantizando que lo recuperará, incluso si su banco quiebra. Número 7. Certificados de depósito. Otra cosa que puede hacer es poner su dinero en sede. Los certificados de depósito están protegidos por el seguro de la FIC, por lo que sabe que su dinero está garantizado. Si está dispuesto a comprometerse con un sede a más largo plazo, también puede obtener mayores rendimientos, además de mantener su dinero ahorrado. Sin embargo, un plazo más largo a menudo conlleva el riesgo de que los rendimientos aumenten y no pueda aprovecharlos. Para mitigar este problema, considere crear una escalera de sede. Así tendrás la opción de aprovechar periódicamente tasas posiblemente más altas, mientras tu dinero crece, lentamente, con seguridad. Número 8. Fondos mutuos del mercado monetario. Estas son diferentes de las cuentas bancarias del mercado monetario. En primer lugar, su cuenta bancaria suele estar asegurada por la FIC, por lo que está protegido contra pérdidas. Sin embargo, un fondo mutuo del mercado monetario le ofrece la oportunidad de disfrutar de la preservación del capital mientras obtiene un rendimiento. Un fondo mutuo del mercado monetario ofrece la oportunidad de invertir en una variedad de activos en efectivo y, por lo tanto, es relativamente seguro. Sin embargo, es importante darse cuenta de que existe la posibilidad de que pierda dinero en este tipo de inversión. Sin embargo, sus rendimientos serán bastante bajos debido a la naturaleza de bajo riesgo de los productos en efectivo. Número 9. Pagar la deuda. Otra cosa que puede ser con su dinero es avanzar en su futuro pagando deudas. La mayoría de estos productos e inversiones seguros ofrecen tasas de rendimiento bastante bajas. Siempre que algo ofrece un riesgo bajo, es probable que tenga una baja tasa de rendimiento. Esto se debe a que las ganancias potenciales están relacionadas con su riesgo de pérdida. Como resultado, es posible que los lugares seguros para poner su dinero no le ofrezcan una gran rentabilidad. Si tiene una deuda con intereses altos, es posible que esté dispuesto a pagarla agresivamente en lugar de poner ese dinero en un CD o en una cuenta del mercado monetario. Asegúrese de tener algunos ahorros de emergencia preservados en algún tipo de cuenta de efectivo de alto rendimiento y luego comience a trabajar en su deuda. Es un lugar seguro para poner su dinero, ya que está contribuyendo a una situación financiera más estable para usted. Puede ser algo decepcionante destinar ese efectivo a la deuda, pero se sentirá mejor cuando haya pagado algunas de sus obligaciones con intereses elevados. De hecho, el dinero que ahorre encargos por intereses probablemente supere los escasos rendimientos que podría obtener de una inversión segura. Número 10. Prepárate para el futuro. Otro lugar poco convencional, pero seguro, para poner su dinero es en suministros y preparación para emergencias. Si tiene algo de dinero de sobra, podría considerar comprar artículos que puedan usarse como almacenamiento de alimentos a largo plazo u obtener algunos suministros de emergencia. De esa manera, si una crisis financiera golpea a su familia o se presenta un desastre natural, usted estará preparado. No tendrá que gastar tanto dinero en suministros y tendrá algo de lo que necesita. La preparación adecuada para lo inesperado puede considerarse una inversión segura en su propio futuro, incluso si no ve beneficios monetarios. Número 11. Cuenta corriente. Una cuenta corriente en un banco asegurado o cooperativa de crédito es un lugar muy seguro para depositar su dinero, sin embargo, no es necesariamente el mejor lugar para ahorrar su dinero. En cambio, las cuentas corrientes deben usarse principalmente para almacenar el dinero que gasta en los gastos diarios necesarios. Las cuentas corrientes son altamente líquidas y vienen con privilegios para escribir cheques, acceso a cajeros automáticos y tarjetas de débito. Los retiros se pueden hacer en cualquier momento y no hay riesgo para su capital. Aunque no es común, existen cuentas corrientes que ofrecen rendimientos decentes. Pero estas cuentas no deben ser su lugar principal para almacenar ahorros. Por lo general, los cargos son nominales o se eximen si mantiene un saldo mínimo, establece un depósito directo o usa su tarjeta de débito una determinada cantidad de veces al mes. Número 12. Bonos a corto plazo. Si planea estacionar su efectivo durante al menos cinco años, considere opciones que se parezcan más a inversiones que a ahorros. Una inversión puede generar un mayor rendimiento, pero todas las inversiones conllevan el riesgo de que pueda perder parte o la totalidad de su dinero. A diferencia de las letras del tesoro, los bonos a corto plazo no protegen el principal. Podría encontrar que cuando retira su dinero, no solo no ganó intereses, sino que también perdió parte del capital. Por ejemplo, un fondo mutuo que invierte en bonos a corto plazo puede crecer un poco, pero si las tasas de interés aumentan, es probable que el valor del fondo disminuya. Eso se debe a que los precios de los bonos suelen caer cuando aumentan las tasas de interés. Cuanto mayor sea la duración de un bono, más vulnerable será a las fluctuaciones de los tipos. Es por eso que algunos inversores prefieren los bonos a corto plazo. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya cómo asegurar tu dinero de la mejor manera y hasta multiplicarlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!